Hey, adiós al final Escoliendo la primera vez que te vi Sueño despierto y me hace feliz No conoces enamorarme de ti Si es que todo a mí me gusta de ti Recuerdo la primera vez que te vi Sueño despierto y me hace feliz Qué suerte te tengo, mi niña Perdido estaba yo Apareciste tú llenita de color Y sin merecerte me lo diste todo Le diste sentido a que vieras mis ojos Cuando la tenía y permaneciste Luchando conmigo los días más grises Conmigo decía Hoy tú resistes Mañana es el día Mañana es tu día Y así fue Por eso mismo Por eso mismo Ya me dejo a mi mujer Que sepa cuánto te quiero Que no me importa el dinero Que si tú matas me muero Que doy gracias a Dios porque te tengo Quedó nuestro verdadero En la tierra y en el cielo Eternamente Hay algo especial en ti Hay algo especial en ti Hay algo especial en ti Y en tu forma de mirar Que ilumine con tu voz Por donde quiera que va Hay algo en tu corazón Diferente a los demás Algo que no sé si Ni siquiera puedo hablar Pero dime ¿Quién Eras Tú Que me haces Volar Dime ¿Por qué Cada noche Puedo viajar A la luna Y contar Estrellas Despacito De una luna Como en un sueño Quiero ser libre Y abrazándome A tu cuerpo Puedo volar Pero dime ¿Por qué Cuando ríes Ilumina El mundo entero Y hasta Tus silencios Son campanas En el cielo Ay vida Mía Mi amor sincero Que se entere Todo el mundo Que eres Lo que yo más quiero Dime ¿Por qué Que cada noche Puedo viajar A la luna Y contar Estrellas Despacito De una luna Como en un sueño Quiero ser libre Y abrazándome A tu cuerpo Puedo volar Pero dime ¿Por qué Cuando ríes Se ilumina El mundo entero Y hasta Tus silencios Son campanas En el cielo Ay vida Mía Mi amor sincero Que se entere Todo el mundo Que eres Lo que yo más quiero O Es lo que yo más quiero La santa La santa Mi amor borderline Para ni la santa sender Si O Gracias por ver el video.